El fuerte oleaje hoy en Zarauz no invitaba a surfear las escuelas y tiendas de surf con listones tapando puertas. Aquí y en muchos locales del malecón, la fuerza de la costumbre. Las cafeterías del malecón más distantes de la playa han abierto con normalidad. Apenas han notado la furia del mar, unas olas que sí han barrido otras zonas menos protegidas del paseo marítimo. Sobre todo durante la noche y la pleamar de las 9 de la mañana. El mar ha dejado su huella arenosa en el paseo. En algunos puntos, como a las puertas de esta cafetería, se han concentrado hasta 20 centímetros. Hoy tocaba limpieza. En ello estaban cuando una ola fuera de la pleamar, a las 10, les ha sorprendido y ha entrado hasta dentro. Días atrás que ha habido psicógenesis, pues ha venido un poco arena, un poco arena, pero se supone que entre esta noche y esta mañana es cuando más. Ahora les toca limpiar y habilitar su paso. Por eso esperan a que el ayuntamiento retire la arena exterior, como otras veces, porque están bastante acostumbrados al empuje de la mar. Pues una o dos veces suele venir, ¿no? Entre marzo y noviembre suele venir. Pero es que ahora con eso de cambio climático, pues según dicen que van a venir tres, cuatro o cinco veces al año puede pasar. El malecón Zarostar ha vivido peores temporales. En este todavía no se han puesto denuncias privadas, según nos configuraban del ayuntamiento. Mientras baja la marea, algunos paseaban por el malecón y otros, los más valientes, por la playa, mientras que algún otro rebuscaba en la arena lo que había traído la mar.